Hola Cibernauta, estamos viendo las novedades de la nueva versión de Photoshop CS6 ofrecido por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. Otra novedad que podemos ver en Photoshop CS6 es el desenfoque de iris. Antes ya hemos visto el desenfoque de campo, ahora miramos el de iris. El de iris es un círculo, fíjate que automáticamente ya te pone un círculo que tú lo puedes ir centrando donde tú quieras dar interés y el resto que está fuera de este círculo queda desenfocado. Puedes hacerlo más grande, más pequeño, circular completamente, elíptico vertical. Has de ir por estos potenciómetros jugando con la forma que quieres que tenga el área de desenfoque. Tienes unos puntos aquí, en cualquier punto de estos, que puedes ir moviendo para indicar la transición entre la parte enfocada, que sería la que está dentro del círculo, esta de aquí, dentro de los circulitos estos pequeños, estas pequeñas marcas, aquí habría una transición y todo el resto quedaría perfectamente desenfocado. Pues con esto podemos centrar muy bien el interés en una zona concreta de nuestra imagen, sabiendo que el resto quedaría desenfocado con el parámetro que tenemos, como siempre, de desenfoque en la nueva ventana que nos aparece. Tenemos también las opciones en cualquiera de los desenfoques que hemos estado viendo, los efectos del desenfoque. Esto nos genera una zona de iluminación en las partes iluminadas, unos brillos típicos de las cámaras cuando desenfocan. Vamos a ver estos brillos que tenemos por aquí, cómo podemos aplicar el ajuste y que se vea. Fíjate en la parte brillante que se hace más amplia. Podemos también añadir color, controlar el color, efectos muy típicos que pasan en nuestra cámara fotográfica cuando enfocamos zonas. También puedes indicarle en la parte de abajo a qué zona. Lo normal es que afecte en las zonas de los brillos, pero tú le puedes indicar, por ejemplo, que afecte, ahora cuidado, que afectaría a toda la imagen, pero fíjate los efectos que puedes conseguir. Mire, fíjate, esto de aquí, o solamente a la parte de las sombras. Afectaría solo a la parte de por aquí de la izquierda. Muy bien, entonces con cualquier efecto, esto lo puedes aplicar a cualquier efecto. Con el desenfoque de iris tenemos un centro. También puedes modificarlo con este rectangulito que hay aquí, este rombo, que sea más cuadrado o que sea más elíptico. Lo normal sería elíptico. Muy bien, y por aquí, por ejemplo, podrías, si lo haces un poco cuadrado, verías que puedes también incluso rotarlo. Lo normal yo lo voy a dejar para que sea circular, perfectamente circular. Muy bien, cibernauta, ya has visto entonces cómo aplicar el efecto, el desenfoque de iris a nuestras imágenes para tener, captar la atención del que está mirando la imagen a una zona determinada.